Después de horas. Los que se habían dedicado a un grupo. Y vi que había espacio para hacer un libro. Eran cuatro chavales que estaban empecinados en trabajar la música. Entonces, en aquellos años en Zaragoza, que era un pequeño páramoso musical. En España ya empezaba la movida madrileña a funcionar. Pero en Zaragoza, que era una ciudad un poquito más pequeña y un poquito más apartada de los circuitos, ellos enseguida, cuando se juntaron los cuatro componentes definitivos en el local de ensayo, empezaron a trabajar como auténticos locos de la música. Se encerraban a todas las horas. Ellos querían ser una banda, componer buenos temas y tocarlos en directo. De hecho, ya los primeros años de actividad en el 85, 86, 87, incluso antes de grabar el primer EP, que fue en 87, ellos tocaron ya unas cuantas veces en escenarios aragonese. Tanto en Zaragoza de Ciudad, como en pueblos, en Huesca. Fueron tocando todo lo que podían. Les encantaba el directo. Se empeñaban en su composición. Estrenaban las canciones. Las pulían en directo. Ellos siempre querían ser una banda de rock sin más. Sin adicamentos. Les encanta el directo. Gente guitarrana. Gente que presentaba unas canciones ya, en cierto modo, con una estética algo oscura, incluidos por la onda un poco siniestra del after-punk inglés, de la onda de Cure, Bauhaus, este tipo de bandas. Y, bueno, lo que pasa es que luego, cuando grababan el primer LP, se produce, quizá, por temas de producción, un cierto giro en su carrera porque se desgraba de una manera más popera, con unas maneras de grabar que eran muy de los 80, con mucha reverb, con muchos efectos en las baterías, en fin, con una voz muy por delante. Se aprovechó la estética de Enrique, que era un tipo guapo, con una melena rubia muy llamativa, para enfocar el disco hacia otro tipo de público diferente. Ya no un público rockero, que es lo que pretendían ellos, sino un público pretendidamente más adolescente y femenino. Y ese fue, quizá, el primer conflicto que tuvieron. El primer problema serio que se encontraron fue encajar dentro de la escena del rock español y ser tildados del grupo popero, cuando realmente ellos ni lo pretendían ni lo eran. Se van desmarcando, yo creo, en primer lugar, los de tradición, el segundo LP, ya se grababa en otras condiciones. Ya Phil Manzanera se da cuenta de que hay una enorme distancia entre el sonido de la banda y su imagen en directo, y lo que era el disco. Ya se da cuenta de que allí hubo Gatón Cerrado, que la producción LP, un tanto torticera, un tanto dirigida hacia un público, y cambia totalmente el rumbo de la grabación. Y el grupo, a partir de ese momento, da un paso adelante en ese proceso de rockerización, que les llevó a dar más pasos en ese sentido, porque tanto el espíritu del vino como avalancha avanzan todavía más, todavía más en el camino del rock and roll.